¡Hola amigas! ¡Ya somos 10.000! Me siento muy feliz por eso. Mil gracias. No, no mil. 10.000 gracias porque me han ayudado a crecer esta comunidad. Que la información les sea útil, que llegue a más personas. En Instagram voy a hacer un sorteo para festejarlo. Así que síganme, es este. También el link está abajo en la caja de descripción. ¡Qué sorpresa! Vayan al Instagram para que sepan de qué es el sorteo y cómo pueden hacer para participar. Suscríbanse también para que nuestra próxima meta se cumpla. Que nuestra próxima meta van a ser los 20.000 suscriptores. A ver en cuánto tiempo logramos 20.000. Ahora sí, comenzamos con la historia. Bueno, justamente el llegar a los 10.000 suscriptores me motivó a compartirles algunos tips y recomendaciones que les van a funcionar en dado caso de que ustedes también tengan un proyecto y quieran iniciar en redes. En estos tiempos modernos, amigues, y en especial en estos tiempos que toda la situación de la pandemia vino a cambiar, cómo nos relacionamos, las redes sociales son una oportunidad de estabilizar nuestros negocios, crear negocios, hacer vínculos, no precisamente económicos, porque también las redes sociales te permiten, como en mi caso, hacer activismo con personas de otras partes de mi país, hacer activismo que llegue a otros países donde no había información al respecto. Entonces, muchas opciones, muchas puertas y ventanas se abren cuando tienes una plataforma funcional y constante en redes sociales. Entonces, yo estoy por cumplir un año en YouTube, la próxima semana cumplo un año, y en este año logré 10.000 suscriptores. No soy una experta, sin embargo, quiero compartirles lo que he aprendido que les podría funcionar. Punto número 1. Si tú quieres crear un canal en YouTube y quieres crecer y quieres tener una plataforma, es muy importante que tengas un tema específico. O sea, que te enfoques, que te centres a hablar de algo. Es decir, si tú quieres hablar de maquillaje, habla de maquillaje con constancia. Porque si haces de que hoy hablo de maquillaje, mañana hablo de cocina, pasa mañana, hablo de cómo hacer composta ecológica, no quiere decir que tu canal no vaya a crecer, sin embargo, le va a tomar un poco más de tiempo, porque estás llegando a audiencias diferentes y estás dividiendo el interés de tu público. Por tanto, si al principio mantienes un tema en específico, te va a funcionar mucho. Yo aquí voy a tomar como referencia a mi Yuyita preciosa, porque ella es una creadora que en este momento ya habla de todo esto que les digo, maquillaje, cocina, estilo de vida, ecología y todo esto, pero porque ya tenía una plataforma establecida y ya teniendo la plataforma establecida, ella fue compartiendo cosas que a sus seguidores les interesaban o que ella quería compartir como persona. Sin embargo, empezó con un tema muy específico que era el maquillaje y así fue como pudo posicionarse y generar un nicho. Un nicho son las personas interesadas en un tema en específico. Entonces, este tip les va a ayudar a crecer al principio. Punto número dos, y es mega importante, mega, mega importante es la constancia. En YouTube y en todas las cosas que hagamos en nuestra vida, ser constantes siempre nos va a dar resultados. Buenos, malos, pero resultados. Si tú en YouTube te has comprometido con tu audiencia a decirles, les voy a subir video una vez a la semana, hazlo. Y aunque no les hayas dicho de les voy a subir una a la semana, si tú ya tienes esa meta personal de que me voy a subir, voy a estar grabándome una vez a la semana, hazlo. Cuando cumples tus metas personales chiquitas, las que son constantes, eso te motiva mucho a decir, como si ya pude con esta, puedo con más. Entonces, constancia, y también eso mantiene activo tu canal. Al mantenerlo activo, pues la gente te sigue viendo, porque si subes uno cada tres meses, la gente va a pensar que te está abandonado, que por qué volverían si ni va a haber nada nuevo. El punto número tres, es importante que tengan muy buena iluminación. He escuchado personas que tienen la intención de iniciar sus canales en YouTube y dicen, no, no lo voy a iniciar porque hasta que tengo el micrófono, o hasta que tenga una cámara, o hasta que tenga la iluminación correcta. No, con que tengas buena iluminación, que puede ser luz natural, basta. Yo inicié grabando con luz natural, ustedes lo saben. Sin embargo, pues esto de grabar con luz natural, te da, o sea, sí te da buena iluminación, pero tienes como un horario muy específico. O sea, que si no grabaste, yo grababa entre tres y cuatro, si no grabaste esa hora del día, ya se te fue y te tienes que esperar al día siguiente. Entonces, si tu video no tiene la mejor iluminación, para tu público va a ser muy difícil de ver, porque se ve oscuro, se ve mal, se ve como aburrido. Aunque tu tema sea muy interesante, puede verse un poco, le puede restar. Y ya con el tiempo, puedes ir invirtiendo en más cosas, como comprarte un aro de luz, un foco más grande, un set de iluminación, como el que recientemente ustedes saben que yo adquirí. Ir complementando. El siguiente punto es, empieza ya. O sea, no te esperes, como les digo, a decir que hasta que tenga mi set o mi aro de luz no empiezo. No, yo empecé con luz natural, funcionó, obviamente ahora supongo que la iluminación se ve mejor, sin embargo, mi canal empezó a crecer desde que no tenía iluminación artificial. Por tanto, los canales pueden crecer por el interés del contenido que tú pones. Y si te esperas a decir, no, me voy a esperar a que tenga la mejor cámara, o me voy a esperar a que tenga el mejor audio, nunca va a llegar ese momento, porque siempre podemos mejorar. O sea, aunque ya tengamos cosas muy buenas y profesionales, siempre vas a estar inconforme de, no, más, más, y estás dejando pasar tu oportunidad. A lo mejor el video que ibas a subir ese día que se te ocurrió la idea, ese día se iba a volver viral, porque ese día, por azares de la vida, estaba ahí el público dispuesto a verlo, pero tú por decir ya lo subiste mañana, mañana ya no lo van a ver. Así funcionan las redes. Es como cuestión de suerte, de subirlo en el momento y día correcto. Otra cosa es que el siguiente punto es el 5. Ya perdí la cuenta. Es muy importante ser pacientes. Porque, pues a veces va a haber meses en YouTube que vas a tener muy buena respuesta de tu audiencia y otros en los que de plano te van a ignorar. Y eso te puede hacer sentir como que quizás estás haciendo las cosas mal o que no vale la pena seguir. Sin embargo, es aquí gran parte de la pasión que tú tengas hacia el tema que estás comunicando. Porque realmente, o sea, hasta a mí me ha pasado. Tuve meses en los que en un mes aumentaban 500 followers. O sea, tuve meses en los que en ese mismo mes aumenté 1500 followers. Pero también tuve meses en los que pasé por mucho. Cuando mucho, aumenté 20 followers o subscriptores. Y yo me sentía de, pues a lo mejor ya no vale la pena que lo siga haciendo. Ya no es algo que le interese a la gente. Pero dije, bueno, pues igual le está interesando a 20 personas y mi intención es que la información que comparto sobre BPH al menos le pueda llegar a una persona más. Entonces yo dije, no, lo voy a seguir haciendo. Y no dándome por vencida en esos momentos me di cuenta que es normal. Que no, pues que son momentos como en la vida. A veces tienes buenos días, tienes malos días. Así es. Así que solo sean pacientes y no se desesperen. Punto número 6. Esto es como tan controversial, la monetización. Se los dejé al final porque esto es un punto más avanzado. Bueno, casi al final. Porque para monetizar tienes ya, debes de cumplir con dos cosas importantes que son tener mínimo 1000 suscriptores y contar con al menos 40.000 horas de reproducción. Los 1000 suscriptores los puedes haber acumulado en el tiempo que sea, pero las 40.000 horas de reproducción tienen que ser acumuladas en por lo menos 12 meses. Por eso es que esta monetización a algunos creadores les llega a tomar muchísimo tiempo. Yo creo que tuve bastante suerte de que mi primer video fuera relativamente viral porque tiene más de 200.000 vistas que para como ya se manejan las cosas en la internet sabemos que lo viral llega a ser de que da más de 10 millones de reproducciones. Yo no llegué a esa cantidad. Sin embargo, con las vistas que tuve activó mi canal para generarme estos dos requisitos. Por tanto, pude monetizar el canal. Bueno, solicitar la monetización como a los 3 meses aproximadamente, pero es un proceso súper largo. O sea, a partir de que solicité la monetización todavía se tardó como 4 meses más. Y si les interesa que les explique a detalle cómo es lo de la monetización porque es entrego muy largo, déjenme su like. Si llegamos a 300 likes, les hago un video especial sobre cómo pueden monetizar paso por paso y cuánto puedes ganar una vez que monetizas. Pasamos al último pasito, al último tip que les voy a dar. Esto es que complementen su creación de contenido en YouTube o en cualquier otra red con más redes sociales. Porque cada red social te ofrece algo diferente. Por ejemplo, en YouTube puedes hacerte más concisos en poco tiempo. Por ejemplo, en 5 o 10 minutos. En cambio, no te permite tener una interacción directa. Yo estoy grabando esto y ustedes lo van a ver 2 horas o 3 horas después o mañana. En cambio, en Instagram o en Facebook o en Twitter que me permite hacer lives puedo estar en contacto directo con esas personas al momento de que lo estoy hablando. Entonces, complementen. Y otra recomendación dentro de este punto número 7 es que no utilicen sus redes personales para complementar su contenido porque aquí hay dos puntos. Además de que pues por seguridad no están compartiendo sus datos personales. Otra cosa importante es que vas a diluir tu contenido. O sea, si yo hubiera empezado a publicar sobre BPH en mis redes sociales personales pues iba a diluir porque yo ya tenía como 10 años antes utilizando redes sociales y en esos 10 años pues cuántas cosas también compartí y entonces cuando la gente fuera a mis redes sociales a buscar información se iba a encontrar con muchos años de no información de BPH y solamente unos meses de BPH entonces eso diluía mi contenido por tanto se los recomiendo a ustedes no utilicen las personales y créense unas nuevas específicamente para su tema para que para su audiencia sea más fácil encontrar la información que necesitan y pues nada espero estos tips les sean muy funcionales que inicien pronto sus proyectos sea lo que quieran hacer activismo empezar a vender por internet simplemente comunicar lo que traigan en mente háganlo está bien padre poder conectar con personas que están interesadas en un tema como los que a ti te mueven y la verdad son experiencias muy bonitas que te va dejando el poder crear contenido y conocí a personas muy lindas les agradezco un montón y quiero verlas por acá pronto también con sus redes y creando contenidos para ayudar a más personas cuídense un montón recuerden que juntas somos más fuertes bye